No le puedo creer que se va, ¿eh? Le dejo mi mail personal, cualquier cosa que necesite, estamos en contacto. El mail es así, es... Yo soy el que te rayó el auto, arroba, de punta a punta, punto com. ¡Todo te lo rayé el auto, te lo rayé! ¡El capó, el techo, el baúl, todo! ¿Sabes una cosa? Todo el personal de contaduría piensa que usted es un miserable, porque nunca puso un peso para ningún cumpleaños. ¡Es un miserable! ¡Sos un miserable! ¡Estoy feliz que te va! ¡En el baile del desempleado! ¡En el baile del desempleado! ¡Sus cosas de oficina! ¡Nosotros!